¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y la verdad que estoy muy feliz de volver a grabar porque si no lo saben, si no me siguen en mis redes sociales que la verdad no sé qué han hecho, si no me están siguiendo se las dejo todas acá en la descripción pero si no lo sabían me fui unos días o una semana y media más o menos de vacaciones a festejar mi cumpleaños me fui a Cancún, Playa del Carmen y después de ahí me fui hasta Mérida y la verdad que pues todos esos días no estuve grabando videos simplemente estaba, algunos los edité que ya los tenía pregrabados pero la verdad volver a grabar y prepararles un nuevo video para mí es muy, muy, muy padre y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre todo mi cabello todo lo que ustedes quieren saber sobre mi cabello y la verdad que en los videos pasados muchos de ustedes pensaron que me había cortado ya el cabello para siempre que ya no me lo había dejado largo, que ya no lo tenía tan largo y pues la verdad es que no, no me lo corté muchos de ustedes incluso me preguntaron en el video que subí sobre los ganadores de los perfumes me dijeron de que como lo hiciste para que el cabello te creciera tan largo como lo hiciste, que que hiciste para que el cabello te creciera de tenerlo corto o largo simplemente lo único que había hecho en los videos que ustedes pensaron que me había cortado el cabello fue que me agarré todo mi cabello hacia atrás y me hice una cola y eso es por dos motivos uno, el calor está insoportable y dos, porque ya me hacía falta un corte de cabello en ese momento y no había tenido tiempo de ir a cortarme el cabello y la verdad se veía muy mal mi cabello si no me gusta pues que ustedes me den de cierta forma así, si estoy dándoles una imagen pues no me gusta de esa forma pero ya me fui a cortar el cabello ahí está mi cabello bien y el día de hoy les vengo a hablar sobre todo, todo respecto a mi cabello lo que ustedes me han preguntado y el día de hoy se los voy a resolver así que si tú quieres saber todo sobre el cabello y tienes pensado dejártelo largo quédate conmigo porque aquí te voy a contar toda la historia lo primero que les quiero comentar es el por qué me lo dejé crecer ustedes dirán por qué tan largo, por qué lo tienes así y la verdad es que yo desde que soy un adolescente bueno, mejor dicho, desde que era adolescente porque ya no lo soy pero desde que era adolescente quería tener el cabello largo pero en la secundaria no me dejaban y supuestamente en la preparatoria cuando entraras te iban a dejar tener el cabello largo pero en el momento que estaba estudiando en la preparatoria no me dejaban y después supuestamente en la universidad te dejaban tener el cabello largo y cuando estudié en la universidad tampoco me dejaban tener el cabello largo entonces siempre era como que ya quiero tener el cabello largo quiero dejarme crecer el cabello siempre fui como alguien que quería tener el cabello largo y cuando ahora que terminé la universidad pues tuve la oportunidad de dejarme crecer el cabello y decidí pues ver, probar y siempre lo he pensado el cabello es cabello, si no te gusta lo cortas y vuelve a crecer entonces por eso fue que decidí dejarme crecer el cabello y llevo dejando crecer mi cabello desde enero del año pasado desde enero del 2017 y estamos en junio del 2018 entonces prácticamente llevo un año y medio más o menos dejándome crecer y todo fue porque estaba en Instagram y vi la foto de un modelo que tenía el cabello largo y lo tenía muy bien y me gustó muchísimo su estilo entonces yo quise tener el cabello así nada más que con un toque ligeramente cambiado a mi forma, a mi estilo y a mi tipo de cabello me gustó muchísimo que dije ya es momento de dejármelo crecer ya tengo la oportunidad de dejármelo crecer y desde enero del año pasado fue cuando dije ya, lo debo dejar crecer al principio si fue como un momento entre duda entre si me lo dejo crecer porque toda la vida lo había tenido corto entonces tener el cabello largo si era como para mi cambiarme imagen completamente y no sabía si hacerlo o no hacerlo le pregunté a algunos amigos que si que opinaban de que me dejara crecer el cabello y ellos eran como que si, déjatele pues si no te gusta te lo cortas y ya, y simplemente fue como que ok, está bien y ya, empecé a dejármelo crecer al principio si era algo complicado porque el cabello, mi cabello estaba corto de hecho este es el último corte que me hice de mi cabello corto o sea el último corte corto que me hice fue este y la verdad que pues como ustedes dan cuenta estaba de los lados relativamente corto entonces fue todo un proceso me corté el cabello en enero del año pasado que fue este corte y me lo volví a cortar como por marzo entonces fue como empezar a darle estilo poco a poco y una forma poco a poco como yo empecé a dejarme crecer el cabello y como yo era que lo hacía los primeros 6 meses me cortaba el cabello cada 3 meses digamos que en esos 6 meses solamente me corté el cabello 2 veces me corté el cabello en el principio, lo que fue enero, este corte y después en marzo me lo volví a cortar, en marzo, abril más o menos me lo volví a cortar, después regresé como para agosto volví a cortarme el cabello y la verdad que para en esta transición de enero hasta agosto yo sentía que mi cabello no crecía absolutamente nada y estaba en ese momento incómodo que el cabello está largo pero no lo suficientemente largo como para peinarte o tener un estilo entonces no sabía qué hacer con mi cabello, no sabía si dejármelo crecer ya incluso estaba pensando en cortármelo pero ya llevaba cierta ventaja de mi cabello largo entonces yo decía lo corto, lo dejo largo, lo corto, lo dejo largo y estaba como en un momento entre indecisión, un momento incómodo para mí y fue cuando en agosto dije me voy a volver a cortar el cabello hasta enero de este año entonces prácticamente desde agosto del 2017 hasta enero del 2018 yo no me corté el cabello en lo absoluto, en lo más mínimo yo no toqué mi cabello entonces sí, desde agosto hasta enero prácticamente unos 6 meses, 5 o 6 meses más o menos dejé crecer mi cabello sin tocarlo, sin hacer absolutamente nada y fue ahí cuando yo me di cuenta del cambio y me di cuenta que mi cabello ya había crecido y estaba lo suficientemente largo para ya traerlo prácticamente suelto como lo traigo ahora enero me corté el cabello y de enero a mayo me lo volví a cortar ya no lo había cortado desde enero ya no decidí que ahí no me iba a estar cortando cada 3 meses sino que ahora como 4 o 5 meses que iba a estar dejando pasar entre corte y corte de cabello las dificultades a las que te enfrentas al momento en que te estás dejando crecer el cabello es que llega un momento en que no lo tienes tan largo ni tan corto como yo les digo, yo pasé por esa etapa y en ese momento, en el momento en que yo quería cortarme ya el cabello, ya no quería tener más cabello largo porque sentía que no se acomodaba, sentía que no se peinaba de ninguna forma y es el momento en que tú dices ya basta hasta aquí pero simplemente es como pasando esa etapa, pasando ese momento incómodo ya de ahí pues te dejas crecer el cabello y lo ignoras de cierta forma como que vas aprendiendo a ignorar que el cabello pues te lo tienes que cortar y más que es como que estás acostumbrado a cortártelo cada determinado tiempo entonces esas son como algunas de las dificultades que yo me enfrenté que al principio era como los primeros 6 meses más o menos era de que quiero cortarme el cabello, quiero cortármelo ya todos los meses era como, debo ir a cortarme el cabello, debo ir a cortarme el cabello pero era simplemente por la misma costumbre que tenía de que siempre me iba a cortar el cabello cada 3, 4 semanas ya no lo necesitas hacer cuando te estás dejando crecer el cabello sino como cada 3, 4, 5 meses írtelo a cortar y simplemente es eso, como pasar esos momentos incómodos, esas dificultades otra dificultad también es que no estamos acostumbrados los hombres a tener el cabello largo entonces en ocasiones sientes que te desespera yo por ejemplo me desespero ya también por el mismo que hace muchísimo calor ahora entiendo a las mujeres, porque hace muchísimo calor en estos momentos y el cabello largo pues te da más calor en ocasiones que yo hasta raparme prácticamente y si hay veces que me desespero el cabello largo pero simplemente son cosas sencillas, simples, nada que no puedas superar ¿Cómo es que yo cuido mi cabello? es una de las preguntas que tengo muchísimo aquí en mi canal y es que la verdad yo utilizo y he utilizado muchísimas cosas en un principio utilicé aceite de argán porque es muy bueno pero la verdad que para mí, mi tipo de cabello no me funcionó el aceite de argán no me gustaba mucho como me dejaba el cabello y me terminé un bote de aceite de argán y después de ahí me compré este que venden en la tienda, en el supermercado viene con aceite de argán y dice silica capilar y este lo utilizo de vez en cuando, no es como que lo utilice todos los días otra cosa que también utilizo es que en la tienda The Lodge, como ustedes saben que me gusta muchísimo me compré este shampoo que se llama Curly Whirly, que es un shampoo de coco que el coco es buenísimo para el cabello, este ya no tiene nada en absoluto pero este shampoo con poquito, agua espuma mucho y lo utilizo para mi cabello necesito comprarme ya otro de estos, es otra de las formas en las que cuido mi cabello mi hermana compró un tratamiento para su cabello, este que se llama la pocina Rapunzel y venían como en kit, estas dos, que este es un aceite de coco y este no sé que sea exactamente pero supuestamente este dice que te ayuda a crecer el cabello, a que lo tengas más fuerte, más largo y no sé qué tantas cosas más y viene como un tratamiento que le pones al shampoo y este te lo rocias en el cabello como una mascarilla y pues la verdad que se lo robé a mi hermana, lo tiene aquí en mi cuarto entonces lo que yo a veces hago es que me pongo de este mismo como para fortalecer mi cabello y que también me crezca más y lo que sí utilizo todos los días es este aceite de coco que viene con este kit que les digo y la verdad no sé si es este aceite de coco o el aceite de coco en general pero ya que se termine este bote voy a comprar aceite de coco para el cabello que venden en algunas tiendas y voy a empezar a probarlo porque el aceite de coco este sí me gustó a diferencia del aceite de argán que no me gustó, sentía que me dejaba el cabello medio áspero, no como tan hidratado esta diferencia sí me gusta muchísimo como me deja el cabello, me lo deja como más brilloso pero no un brilloso que se vea aceitoso, me lo deja más suave, me lo deja más manejable incluso este me puedo poner este aceite de coco en el cabello, peinármelo y así salir y no tener que utilizar ni cera ni mousse ni absolutamente nada más me gusta muchísimo como me deja el efecto este aceite entonces quizás cuando se termine este que ya le queda poco voy a comprar aceite y mi consejo para muchos de ustedes que se quieren dejar crecer el cabello es que tengan muchísima muchísima paciencia hay sabido personas que se han querido dejar el cabello largo pero por cuestión de que no tienen paciencia, que queden todo ya rápido y que piensan que el cabello les va a crecer larguísimo en 3, 2 meses pues la verdad es que no, yo también pensaba de cierta forma que mi cabello en 6, 8 meses ya iba a estar como está ahorita y la verdad no fue así, me tardé aproximadamente unos 10, 11, 12 meses quizás un año aproximadamente en que el cabello me creciera de la forma en que yo lo quería y ahorita como ustedes ven pues esto es un año y medio de dejarlo crecer y ya está prácticamente como yo lo quiero, como a mi me gusta entonces si es muchísima paciencia dejarse crecer el cabello no piensen que de la noche a la mañana les va a crecer y de la noche a la mañana ya van a tener el cabello como ustedes quieran y otra es que en un principio si es necesario hacer cortes de forma más seguida por ejemplo cada 3 meses írtelo a cortar, dejarlo crecer pero cada 3 meses írtelo a cortar porque en ese momento el cabello está pasando por un cambio de corto a largo y en ese momento el cabello es cuando más necesita que lo arregles necesita que estés dándole un mantenimiento de cierta forma aunque lo quieras dejar crecer pero necesitas cortar el cabello para que crezca muchísimo mejor y más acomodado y no crezca como por todas partes así que mi recomendación es que primero lo hagas como cada 3 meses vayas a cortarte el cabello después lo hagas cada 4 o 5 meses y ya después que tengas el cabello tan largo como tú lo querías como en este caso yo ya lo tengo así vayas a cortártelo cada 3 meses solamente como que las puntas, un despunte y simple y sencillamente no vas a necesitar nada más muchos me han preguntado cuál es el corte de cabello que tengo el nombre y todo eso y la verdad no les sé decir simplemente lo que les puedo decir es que pueden llevar en alguna de mis fotografías que tengo en Instagram a la persona que les corta el cabello y les va a ayudar y decir cómo cortárselo y si les funciona o no y yo creo que esa es la mejor opción y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido pues mi historia mi experiencia con el cabello largo para que así ustedes si tienen pensado carcelos crecer pues ya tengan una referencia de acuerdo a mi cabello recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram para que ahí vayas y das todas mis fotografías y les des likes y así tengas una mayor inspiración si tienes pensado carcelos el cabello recuerda también suscribirte si es que te gustó este video y quieres recibir más videos y contenido sobre este en tu canal recuerda que yo soy JM Montaigne nos vemos mañana con un nuevo video good luck